Ante el escenario electoral que está en plena actividad, el mandatario michoacano Silvano Rueles Conejo les dio un jalón de orejas a los presidentes municipales y les reclamó que no deben de distraerse con sus partidos y sus candidatos. Si nosotros no garantizamos estabilidad, ponemos en riesgo al Estado, al final los gobiernos acaba siendo como una familia. Si el jefe de la familia pierde el piso y se vuelve loco y empieza a hacer cosas que no, todo se descompone. Advirtió que el proceso electoral en Puerta será el más competido durante el evento de un programa para adultos mayores Si Alimenta. Silvano Rueles describió a los alcaldes en tiempos electorales. Entonces estos cuatro meses que están por delante, marzo, bril, mayo, junio, van a ser muy, muy movidos. Y como dice el dicho popular, se sueltan los demonios. Empieza uno a ver moros con tranchete por todos lados. Empieza a desconfiar hasta de su sombra uno. No, este me quiere traicionar, este me quiere. Si el presidente municipal o la presidenta pierde el control y se desubica y empieza a hacer cosas que no, todo lo demás se empieza a descomponer. El jefe de ejecutivo estatal convocó a los 112 ediles michocanos a la no confrontación y les recomendó que los que vayan a solicitar licencia a su cargo para reelegirse o busquen otros puestos de elección popular, dejen en su lugar a alguien serio y no a un incondicional. Con imágenes de Juan Errejón, Alejandro Vivanco, Noti Video.